El salón del motor de Ginebra funciona a pleno rendimiento. Más de 10.000 periodistas acreditados, 180 fabricantes y nuevos vehículos, muchos de ellos eléctricos o híbridos. La sombra del diésel es alargada sobre el sector a pesar del anuncio de Toyota de que dejará de vender coches de este tipo en Europa temporalmente. La empresa japonesa asegura que esta decisión es consecuencia de la alta demanda que experimentan en el continente sus modelos de coches híbridos. Lo que ha pasado en los últimos 12 o 18 meses es que hemos visto presión sobre los diésel. Estamos viendo que el coste de comerciar con los diésel está aumentando y los híbridos van en dirección contraria. Por tanto, para nosotros es más beneficioso estar allí que en el terreno del diésel ahora mismo. Para la marca Volkswagen, que estuvo envuelta en el escándalo de trucaje de sus test de emisiones, la tendencia va a revertirse y no está dispuesta a dejar de lado este tipo de combustible. Estoy firmemente convencido de que el diésel experimentará un nuevo auge. En los próximos 10 o 15 años vamos a vivir una coexistencia entre los motores de combustión y los eléctricos. En febrero las ventas de coches de motor diésel descendieron un 19% en Alemania y un 24% en el Reino Unido.